Este libro, Memorable, es la compilación de las mejores prácticas y procesos que hemos desarrollado en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación desde el año 2020, siempre de la mano de las organizaciones sociales y de víctimas de las iniciativas ciudadanas por la paz y la reconciliación en la ciudad de Bogotá. Es la posibilidad de replicar estas prácticas y estas experiencias en diferentes lugares de Colombia, incluso del mundo. Lo vamos a presentar aquí en el Centro de Memoria el martes 6 de diciembre, cuando se cumplen 10 años además de este lugar, que es el lugar público que hemos invitado a defender en la ciudad de Bogotá como un patrimonio común de todas y de todos en la ciudad. Les invitamos a conocer esta publicación.